Os voy a poner... Hace un año de las elecciones andaluzas. Os voy a poner tres fragmentos de ese debate electoral. Mirad cómo vienen que ni pal pelo. Lo digo porque mañana hay reunión con Esquerra, etc. Mira, el primero de Sánchez. Señor Iglesias, lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. Señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso. Anda. Mira, mira este otro también, mira. Yo creo que la experiencia nos lleva a saber, como saben todos los españoles, que si el señor Iglesias no está en un gobierno, nunca aceptará un gobierno sin el señor Iglesias. Toma, pues ya habla en primera persona el plural como vicepresidente. ¿En eso le dio la razón? Sí, no, no, pero le dio la razón y se la tragó. Y ahora escucha a Pablo Casado, porque de cara a lo de mañana también es interesante. ¿Para pactar con los independentistas sí o no? ¿Cierra la puerta a pactar con Junqueras, con Torre y con Oteri? Sí o no, es muy sencillo. ¿Sí o no? Albert Rivera quiere intervenir y después... Pero, 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 ¿por qué no contestas? Que es muy sencillo. ¿Usted va a recibir los votos de Juspelcat, de Esquerra Republicana, y la abstención de Bildu, como hizo una moción de censura en los presupuestos sociales? ¿Sí o no? No podía contestar, claro. Claro, no podía contestar, ¿por qué? Porque ya lo estaba pactando. Y si no, lo vamos a ver los próximos días, cómo ocurre en Navarra y en tantos sitios. Ahí os dejo familia. ¡Ea! ¡Hala! Me voy de pasito por el campo. Hasta luego. Adiós, caperutita. Adiós, caperutita. Chao, con las trezas. Adiós. Chao, chao, chao. Chao, chao.